como que no va a ser así si yo soy una luchadora estoy atrás veo bianca que viene a hablarme yo salgo corriendo bueno está buscando una cuarta integrante para wargames tienen que hacerlo rápidamente pero bueno hablando de problemas el dobleo ha tenido también su propio problema vamos a ver este match flow de progressive es patrocinado por porque es una triple amenaza de protección para tu casa auto y más el sábado pasado en franjul justo en juego mi título de los eeuu contra logan paul acaba de dar una manopla a logan paul no tan rápido que dios está pasando un momento paul consiguió la manopla sigue esa manopla realmente creo que logan no me podía haber vencido así que prometo que haré todo lo que pueda para conseguir una revancha contra logan y que estás culpando a la persona equivocada rey no culpes a román a logan culpa la persona que dejó la manopla en el ring santos escobar santos escobar qué es lo que te pasa chico qué es lo que te pasa me voy de aquí mientras tanto mientras tanto son lashley y carlito en mano a mano oh miren a montez y todo está empezando ahora y escobar regresa a la batalla y lashley va a aprovechar y los three profits y lashley no han terminado todavía un momento miren miren es escobar sin nada nada por hacer ahora mismo y aquí está misterio con una silla en la mano él no es familia yo sí soy tu familia éramos tú y yo todos somos familia somos uno el W que estás haciendo lo siento yo te quiero yo te adoro tú eres mi héroe se suponía que éramos tú y yo santos qué haces él hizo esto no 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 hiciste tú bueno amigos nuestro miembro de salón de la fama de top to be rey misterio tuvo una operación exitosa y dice que la venganza a escobar está en el horizonte para él pagarás por el daño hecho santos así se lo hizo saber a santos escobar y fueron no sé prácticamente padre e hijo así sí me y voy a jugar